Las fiestas en Meanguera del Golfo, el único municipio insular de El Salvador, inician con mucho ritmo, cohetes y compartiendo entre los pobladores. Las reinas de la isla son las protagonistas de la celebración, a quienes tradicionalmente se les canta una serenata. Nuestra bella isla cuenta con una gente demasiado trabajadora, humilde, y que cada día buscan la manera de luchar a diario por nuestro municipio. La isla está enclavada en el Golfo de Fonseca, a unos 232 kilómetros de la capital salvadoreña, y pertenece al Departamento de la Unión, comparte aguas internacionales con Honduras y Nicaragua. En este momento la mayor parte de personas que nos visitan vienen desde los Estados Unidos, de diferentes estados de los Estados Unidos. Son hermanos meanguerenses que viven en el exterior y que esperan con ansias esta fiesta para venir a pasarlo con su familia. Celebra sus fiestas patronales en honor a San José, del 17 al 22 de marzo. Quienes nacieron o crecieron en la isla regresan para ser parte de los festejos y visitar a sus seres queridos. Yo vengo de Norte Carolina, de la familia de Nueva York, de la familia García, Bonilla, aquí andamos, Osorios, y solo venimos a contribuir, como le digo, a festejar con la familia que siempre los ha honrado, los ha enseñado que es de donde venimos, verdad, de meanguera del Golfo. Los meanguerenses invitan a todos los salvadoreños a que puedan realizar una visita a la isla y disfruten su singular encanto. Este fue un informe para laprensagrafica.com, con imágenes de Ernesto Amaya y guionización de Irving Alvarado.